Mira, si bien todos los días de lunes a viernes estamos atendiendo lo que es actualización de documentación, por esto que la pandemia a gente no pudo acercarse en tiempo y forma, que hubo suspensión de términos administrativos, lo que significa que no va a haber multa, se determinó con excepcionalidad un día más de la semana, que es el día sábado, que no es laborable, en el marco de un programa que determinó el Ministerio del Interior. Se viene aplicando hace un mes ya en distintos puntos del país. Nuestra provincia comienza a partir del día sábado 12. Para poder acceder a tramitar la documentación únicamente, actualización hasta 14 años, únicamente, por eso se llama programa joven, deberán presentarse en el transcurso de la mañana, de 8 a 13.30, para solicitar turno previo. El tema fundamental es tener en cuenta qué es lo que se va a solicitar para poder acceder a esta documentación. Deberán presentarse para pedir el turno, bienvenido sea la repetición, conseguir la partida de nacimiento, no el certificado, partida de nacimiento actualizada, y en algunos casos, después de los 18 años, por esto de que han pasado los términos en demasía, deberán presentarse con una exposición administrativa que determine el por qué no pudieron hacerlo en tiempo y forma. Quienes acceden a esta documentación que está dentro del marco, es actualización de hasta 8 o 9 años, que es el DNI que es su planta, al que se otorga en el lugo de nacimiento, tiene que acompañarse la partida de nacimiento, acompañar al padre con su DNI respectivo, y las vacunas actualizadas. Gracias por ver el video.